Este mensaje he creado, he diseñado, he preparado para personas que tienen ministerio Sea un profeta, sea un adorador, sea un misionero, sea un maestro, sea un pastor, sea un evangelista No importa el llamado que tú estés ejerciendo espiritualmente a la voluntad de Dios aquí en la tierra Quiero decirte que este mensaje tienes que escucharlo hasta el final Titulado se llama, no permita que nadie detenga tu ministerio Hay personas que quieren detener tu ministerio, quieren detener tu crecimiento Y te voy a hablar por la Biblia, Lucas capítulo 2, verso 1 hacia adelante Alguien quería detener el crecimiento de Jesús, ¿quién era? Herodes El rey Herodes quería detener a Jesús, ¿por qué? Esto fue una riña que se armó a causa de los magos y el rey Herodes Los magos al ver que nació el Mesías que se está profetizando Dice que había una estrella que iluminaba donde él estaba El nacimiento de ese hijo de Dios, de ese Mesías Dice que los magos vienen por la señal de la estrella Y pregunta, ¿dónde estás? Porque solo veían la señal Y dice que se acercaron y vinieron, dice que vinieron a Herodes Y Herodes le preguntó que Mesías y ellos le dieron respuesta Entonces Herodes le dijo, yo también quiero conocerle Ellos traían los magos oro, mirra, incienso para adorarle Y ofrecerle esto al Mesías, el hijo de Dios llamado Jesucristo de Nazaret Y es impresionante entender y comprender de que Herodes al saber esta noticia Dijo, vayan y si ustedes saben dónde está Venir aquí para yo también ir y adorarle supuestamente Oiga esto Pero era un rey que nació Como este rey manda a adorar otro rey Esto es injusto supuestamente Pero era algo que él quería Y vea donde lo registra la palabra de Dios más adelante Dice que los magos le ofrecen oro, le ofrecen mirra Y le ofrecen incienso Y dice que le adoran allí y luego se despiden Después que ven el nacimiento de aquel Mesías Es impresionante entender de que luego Los magos reciben en sueño una guianza Y el Señor le habla y le dice No vayan donde Herodes Váyanse directamente de donde ustedes vienen Dice que los magos obedecen a este sueño Y no le dicen nada a Herodes Y Herodes indigna, se enoja Aquí comienza la persecución Por la cual querían detener el ministerio de Jesús También quieren detener el ministerio tuyo Sin dudarte cuenta Personas que se levantan en contra tuya Por cualquier indignación, problema, persecución O cosas que estén hablando de ti Y es impresionante de que ahora este rey Manda a matar a todo niño Hay una persecución de matanza Pero hay otro problema que hay que desenvolverlo aquí Para que tú lo entiendas Es que José, este otro problemita con José José no entiende de que María y él se estaban preparando Para casarse, preparar una boda Pero luego su novia María Su futura supuestamente esposa Vamos a decirlo como él pensaba Dice que ahora está embarazada por obra del Espíritu Santo Antes de que sucediera lo dicho Es impresionante de que ahora está turbado José no entiende nada de lo que está pasando Se encuentra como atónito y dice Ven acá Tú y yo no estamos preparando para casarnos Y tú me sarta que está embarazada por obra de un Espíritu Santo No, yo no entiendo esto José está turbado, dice la palabra Pero luego al quedar embarazada Dice la palabra de Dios Que el anje al ver lo que quería hacer el reherode De tener este crecimiento A causa de la indignación y la burla Que hicieron supuestamente los magos De no llevarle la noticia Dice la palabra de Dios Que sucede esto, fíjate Es que se le aparece un anje en sueño a José Explicándole la situación Algo que quiero hacer un énfasis aquí Un poquito, detenerme un poquito Porque hay personas que no creen en los sueños Y en aquel tiempo era distinto ahora Los sueños en aquel tiempo eran sueños importantes Sueños para Dios conducirte Algo que puedo entender de los sueños Es que los sueños te conducen al propósito de Dios Los sueños te dan una expectativa Por ejemplo, si yo te cuento lo que me ha pasado Tú te vas a decir Wow, sí Es que Dios tiene un propósito Y cuando Dios tiene un propósito Te lo revela en sueños Cuando Dios te va a guiar Te lo revela en sueños A través Cuando tú oras Recibes repuesta en sueños Y quizá en este aspecto Un ángel se le aparece Dice la palabra Lo correcto Se le aparece En sueño a José Le dice que se vaya de este lugar A causa de la persecución Y la matanza Que iba a haber de niño Para que no cayeran Donde está Donde está supuestamente el Mesías El Hijo de Dios Jesucristo de Nazaret Allí parten Dice la palabra de Dios Se van Y allí entonces Comienza el crecimiento de Jesús Pero hay personas Que quieren matar El crecimiento De tu ministerio Por ejemplo También nos registra la Biblia Fíjate Cuando Jesús ya comienza Su ministerio Comienza a predicar la palabra Comienza a hablar del reino Comienza a declarar Comienza a sanar los enfermos Elige los discípulos Y Dios comienza a utilizar a Jesús A causa del sometimiento La integridad Y entendiendo de que Hijo de Dios De que fue hijo de una mujer Pero no de un hombre Sino de obra del Espíritu Santo Impresionante Es que ahora sucede esto Comienza el ministerio a ejercerse Después que Juan el Bautista Lo bautiza Comienza después de Cuarenta días y cuarenta noches El sometimiento A la llenura del Espíritu Santo Aquí comienza el ministerio Comienza a difundirse su fama Dice la palabra Por todo lugar Comienzan a llegar Los leprosos Los enfermos Los cojos Los mancos Los ciegos Y comienzan diversidades De enfermos A acercársele a Jesús Para que Jesús le tocase O declarare sobre ello Y le sanara Es impresionante entender ahora De que Jesús se ve envuerto En multitudes Y ahora tiene que ejercer Aún más su ministerio Predicándole a lo pobre Predicándole a todo aquel Que se le acerca Ricos y pobres Algo que a mí me conmueve Después que Jesús decide Elegirlo discípulo Sucede algo con Pedro Porque le quiero decir Habrán personas Que van a querer Detener tu ministerio Sí Herodes quería detener El crecimiento de Jesús Es como decir Quería detener La voluntad de Dios Y quiero decirte Que habrán personas Tú con la voluntad de Dios Haciendo la voluntad de Dios Van a juzgarte Van a señalarte Van a cuestionarte Van a decir cosas Para apagar el fuego Que hay en ti Por eso Pablo le dice a Tito A vivir fuego Del don de Dios Que está en ti Que fue dado Por la imposición De mis manos Le dice Pablo a Timoteo ¿Y por qué le está diciendo esto? Le está diciendo esto Porque se sentía Me imagino Me imagino Que se sentía Un poquito apagado Se sentía desanimado Quizá por algún dicho Por algún hecho Por algo que se estaba comentando O quizá porque no tenía Deseo de continuar Porque hay veces Donde tú te desanimas Ministerialmente Pero no debes De desanimarte Debes de seguir ejerciendo Tu ministerio Nadie puede detener La voluntad de Dios en ti Tienes que seguir Creciendo en ella Tienes que seguir Fortaleciéndote en ella Tienes que seguir Y seguir Y seguir ¿Por qué tienes que seguir? Bueno Tienes que seguir Por la razón De que es la voluntad De Dios en tu vida Y tú no puedes permitir Que la detengas Mira lo que ocurre En Mateo capítulo 16 Versículo 21 Dice Desde entonces Comenzó Jesús A declarar A su discípulo Que era necesario Ir a Jerusalén Y padecer muchas cosas Dice Padecer muchos De los ancianos De los principales Sacerdotes De los escriba Y dice Y ser muerto Y resucitar Al tercer día Pero Pedro Se le acerca Y le dice Maestro Como quien dice Le dice De esta manera Pedro tomando Aparte Comenzó Dice Diciéndole Señor Ten compasión De ti En ninguna manera Esto te acontezca Pero volviéndose Dijo a Pedro ¿Quién? Jesús le dijo A Pedro Quítate Delante De mi Satanás Si Pedro Le está diciendo No No vaya A ese lugar Ten compasión De ti Maestro Lo que le está Diciendo Satanás Voy a utilizar A Pedro Para que no vaya Para que no muera Porque si no muere No se cumple Lo que habló El profeta Isaías No se cumple La profecía Y él no muere Ni resucita ¿Por qué Satanás Sabía este secreto? ¿Por qué Satanás Sabía de que Tenía que padecer De esto Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué le está Diciendo ahora ¿Por qué le está Diciendo A través de Pedro No vaya No muera? No No vaya A ese lugar Es como diciendo Voy a detener Tu ministerio Voy a detener De que tú no avances Haré que tú no mueras Voy a levantar A tu discípulo Dándote compasiones Quiero decirte De que hay cosas Hay palabras Que no vienen De Dios Y mira con qué Artitud vino Pedro Mansa, humilde Maestro No Lo llamó aparte Hay personas Que te van a llamar Aparte Para querer Detener tu ministerio Mira No es necesario Predicar así No predique así A lo suavecito Siga predicando En fuego Siga reprendiendo El enemigo No permita Que nadie Venga a querer Detener tu ministerio Mira No adore así Que no se siente La presencia Que sabes tú Cuando se siente o no Sigue adorando Sigue adorando No te detenga Mira Deja esa música Deja de adorar Con esas adoraciones Sigue adorando No permita Que maten Tu ministerio Siente paz Siente gozo Siente alegría Como lo hace Sigue lo haciendo Siente fuego Sigue lo haciendo No permita Que el enemigo Quiera venir A detener El ministerio Que Dios tiene En tu vida El enemigo El objetivo Del enemigo Es detener El ministerio De muchos hombres Y mujeres de Dios Por eso quiero alertarte No permita Que nadie lo detenga Ese Sataná vino a hurtar A matar Y a destruir Es un ladrón Es un aspecto Anda buscando Cómo detener Los hijos de Dios Cómo tratar De que los hijos De Dios Se aparten Sí Ese es el objetivo De Sataná Pero vengo a decirte En el poderoso Nombre de Jesús No te detengas Sigue creciendo Sigue ejerciendo Sigue fuertemente Ejerciendo Lo que Dios Tiene para ti Que nadie Intervenga Que nadie Detenga Tu ministerio Es necesario De que tú Entiendas Esta palabra Es necesario De que tú Crezcas Con esta palabra Es necesario De que tú Ejerzas A lo que Dios Te llamó a hacer No permita Que el enemigo Venga con Astucia barata Sí Persuasiva Para querer Detenerte Mira Cuidado con eso Y si tú Quieres ejercer Un llamado Y sientes Que es la voluntad De Dios Ejercer Ese llamado Y sientes Que no puede avanzar Que no quiere Que no puede crecer Que sientes Que te estanca Y alguien viene Y te persuade Diciendo Mira tú no das Para eso Ese no es tu llamado Y comienzan Y comienzan A querer Menopreciarte Con esta clase De palabras Quiero decir Apártalo de ti Repréndelo En el nombre De Jesús Dile Dile Yo te reprendo Satanás Apártate de mí Porque siento Que ese es el llamado Que Dios me ha dado Sí Díselo claro Aprende a reprender Aprende a estar Aprende a quitar De ti Amén Si esto lo hace Vas a lograr Un éxito Sí Vas a lograr Un éxito Que luego No te vas a arrepentir ¿Sabes por qué No te vas a arrepentir? Porque va a aprender A escuchar La voz del enemigo Para atarla Y reprenderla Debes reconocer De qué manera Viene el enemigo Hay personas Que vienen con altitudes Que tú dices Verdad Lo que usted me dice De Dios Pero mentira Fue del enemigo Que te hablaron Fue de parte Del enemigo Y esa persona Ahora se ha frustrado Diciendo Quien lo dijo Y quien fue tomado Utilizado por el enemigo Dice ¿Pero qué fue lo que yo hice? Yo sentí que lo que yo le dije Como que no sentía Que era de Dios Como que alguien Como que se me tomó Esa palabra Para decírsela Tú hablaste de parte Del enemigo Sin querer Te dejaste usar Por eso es que Hay que estar orando Y velando Porque nuestro adversario Anda como león rugiente Buscando a quien devorar Y a quien el devora Toma Y a quien el toma Es para darle Un uso necesario Para que se haga La voluntad del enemigo Y no la voluntad de Dios Por eso en este momento Estaré orando por ti Fuertemente Porque tú lo estás necesitando Padre amado En este momento Rompe la cadena De atadura Si Padre cancelamos Echamos fueras En el nombre de Jesús Ahora amado Dios Llévate Dios mío En el nombre de Jesucristo De Nazaret Toda carga Llévate Dios mío En el nombre de Jesús De Nazaret Todo problema Toda persecución Padre amado Ahora amado Dios En el nombre de Jesús Otorgamos Declaramos Profetizamos De que tú eres libre Y en el nombre de Jesús De Nazaret Nadie va a poder Detener tu ministerio El ministerio Que Dios puso en ti Nadie lo detiene No lo permita Sigue hacia adelante Mira qué pasa con los caballos Le ponen aparejo ¿Para qué? Para que no miren a los lados Cuando tú te desconcentras A los lados Cae Escucha Ve Te detiene Pero no es tiempo Es tiempo de estar ahí Fijamente Hacia el frente Concentrado Con la visión Con el objetivo Claro Amén Así que Dios te bendiga mucho De verdad que me siento contento Al traer esta palabra De mucha fortaleza Para tu vida Te pido Que en el poderoso Nombre de Cristo Tú puedas compartir Este mensaje Con alguien Que esté decayendo O con alguien Que se sienta desanimado O con alguien Que sienta Que no esté ejerciendo Su ministerio Comparte este mensaje También te pido Que en mi canal De youtuber En este mismo video Que tuve aquí O en lo demás Hay un link especial Que dice Quiero orar por ti Abajo está el link En azul Dale click Llena el formulario Pon tu nombre Pon tu apellido Pon tu correo Electrónico Que necesario Luego pon tu país Luego coloca tu petición Tu necesidad Y estaré orando por ti Esto me va a llegar En un chat Especialmente Que lo tengo aquí Me están llegando Todos los correos Ahí están Fíjate Ahí están Todos Están ahí Véalo ahí Están en ese chat Donde estaré contestándole Y también A través de tu correo Te voy a enviar Prédicas Enseñanzas De fortaleza Para que las reproduzca Y te alimente Cada día Amén Así que bendiciones Para tu vida No tengo más que decir Quise bendecirte Con este mensaje No permita que nadie Detenga tu ministerio Así que bendiciones Para tu vida Recuerda que contigo Está aquí El pastor y amigo Pastor Frank Kelly Vásquez Bendiciones Si sientes que este mensaje Ha edificado tu vida Suscríbete a este canal De YouTube Activa la campanita De notificaciones Y comparte este mensaje A cinco personas Para que se pueda multiplicar El reino de los cielos Y así poder alcanzar Más almas para Cristo Si necesitas de una oración Del pastor Frank Kelly Vásquez Debajo de este mensaje En el canal de YouTube Encontrarás un enlace De WhatsApp Puedes darle clic al link Y te dirigirá De manera muy personal Luego escríbenos tu necesidad Y estaremos para responderte